hola 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 amigos de youtube hoy estoy inspirada para grabar bueno me esperan unos días de muchas grabaciones voy a quitar la merena y te voy a grabar hasta ahora pues mirad me he comprado esta mañana en panfua esta preciosidad de bolsito mirad es de acuarte propone ahí a jugar mirad qué cosa más preciosa bueno y que voy a grabar lo que llevo dentro de mi bolso de mi nuevo bolso de actual pues nada os pensamos así ahora me voy a mirar la imagen y voy a mostrarles más lo que llevo en el bolso es lo más interesante bueno pues ahora sí que me ve algo bueno vamos a abrir el bolso lo disponemos a abrir el bolso veis tiene buena capacidad de pequeños y grandes bueno y que llevo aquí aparecen unos pañuelos de papel aquí aparecen las gafas de sol llevo estas últimamente de adolina herrera disculpadme que me voy a poner porque era muy feo lo voy a poner lo voy a trabajar un poco aquí aquí aparece el monedero, la atera viñetera indudablemente no puede faltar aquí aparecen las más ariñas en su estuche tampoco pueden faltar aquí aparece el gel antibacterial aquí aparece el gel antibacterial tampoco puede faltar aquí aparece pan y mojitos señores porque nada pues hay cantidad de mojitos y aquí aparece la funda donde os he escuchado donde llevo mi abono transporte y aquí aparece el gel y aquí aparece el gel de la compra del bolsito Ah, y se puede llevar en bandolera, ves es una preciosidad es de ahora, de... me lo compra hoy así que no lo puede... Lo hay en tamaño grande también pero yo tenía este tamañito mirad lo que me ha costado 29 o 99 30 euros bueno tampoco está nada más 40 euros está espectacular y precioso bolsito para cual pues nada amigo de youtube para que no os perdáis mi actividad de vídeos que estoy grabando suscribiros a mi canal a mí que es mogollón 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 de suscriptores y darme muchos likes y a pasar muy buenas noches de viernes y muy buen fin de semana en lo mismo de viaje toma ya bueno pues ahora mirad se puede llevar también así en mano lo podéis llevar así así o lo podéis bueno y ahora voy a guardar las cositas la cartera el escuche mascarilla la funda o el escuche y viene de los antimojitos pues nada lo que no cabe aquí es un paraguas pero bueno como ahora tampoco hace falta los payuelos que ya sin payuelos no puede estar este ya lo voy a llevar a la base pues nada lo dicho si os ha gustado mi nuevo vídeo que llevo en mi nuevo gusto de pascual suscribiros a mi canal y darme mucho like 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 y a pasar muy buen fin de semana adiós amigos de youtube